No, señor, si ustedes vomitaron ahí, laven ustedes. ¿Qué pasó? ¿Quién voy a regalar a los vómitos de la casa de la vida? No me tienen podrida, ¿viste? No. ¿Qué pasó? Y se pusieron tan en pedo por el primero de año que ahora está todo ahí. Yo no sé por qué no voy a acusar a nadie, porque el olor del vómito es igual de cualquiera, ¿viste? ¿Se propuso? No, pero... ¿Champán? Bastante que uno tiene que barreglar. ¿Podría ser? Champán, qué sé yo, ¿viste que de los viajes parece que trajeron champán de todas partes del mundo? Con un poco de champán dulce, nena. ¡Ay, Dios! Después meteste adentro, Flora. ¡Ay, Dios mío! Y no más que me tratan, que vean a los grisines como siempre. Yo no quiero empezar, niño. Cuidado con todo esto de acá arriba. Cuidado que se ponen a los... ¿Qué le pasa? Un momentito, señorita, miren que están los ánimos. ¡Ay, usted otra vez! ¡Chorgina! ¡Chorgina! ¡Chorgina Larra Rosa! ¡No! ¡Dios mío! 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 La media, usted sabe que yo no puedo usar... Es medivacha y te sirve así, y te le pones abajo el corpiño. Claro. ¿Pero usted, yo no... ¿Vos te pones corpiño? No, no tengo nada. No, a mí yo no me puedo poner una mayatán acá porque me corta la circulación del estómago y entonces tengo arcadas. ¡Ah! Yo me pongo una medivacha y devuelvo. Debe tener... Hermia de hiato debe tener. No, porque no me deja... Fui a un médico, un vano no médico, era un curandero, que me dijo que la sangre hay que dejar fluir los fluidos por todo dentro del cuerpo. ¡Georgina, está en la edad! ¿Cómo pasó la Navidad y el Año Nuevo, bien? Muy bien. ¿En familia? En familia, todos bien. Se tomó todo el sol. ¿Usted es la que arma arbolito, todas esas cosas de la Navidad? ¿Por qué no empieza bien? Dicimos, chicos... ¿Uno tiene la intención de armar el arbolito con los chicos? Claro. ¿El 8 de diciembre? ¿El 8 de diciembre? Yo no lo encontraba porque estaba en mudanza. ¿Yo? Así que, ¿dónde dije...? Y no tiene que buscar el arbolito con las pelotitas. Con las pelotitas, las pelotitas nunca las encontré. Encontré unas cositas que yo les fui poniendo. Claro. Y este... Fui poniendo, porque los chicos ponen dos cosas y después chaman. Sí, claro. Y no me da más... ¿Los chicos ya son grandes, ya son para salir en moto, andar por ahí? No les dé ideas, por favor. ¿Georgina, el Año Nuevo, se puso en pedo? ¿Usted es muy? Yo soy muy de tomar, soy una chica muy alcohólica. ¿Usted es más de la sidra o del champán? Son del champán. Más del champán. Sí, yo también. ¿Usted es fina? No, no, ¿sabe qué pasa? Es fina de nacimiento, ¿no? Por parte de madre. ¿Su mamá era fina y su papá no? Mi papá, tranqui. ¿Cómo una telenovela? ¿Mi mamá era fina? Mi papá le decía la horonda. ¿La horonda por si es la horonda? Porque está siempre medio oliendo a mierda. Pero divina, paquetísima mi mamá. Pero qué lindo tener alguien fino en la familia. Sí, la verdad te digo. Sí, la cambia todo. Este es el escudo de armas. ¿La madre? ¿Sí, usted tiene un escudo? Lo es de mi mamá. Esto es para... Esto le ponían... Para que sepa, las vacas en el campo, carajo. No, cuando escribían una carta, calentaban el anillo y le ponían en la carta. Claro, es que probemos vacas. Con un líquido, con un líquido que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Yorlina, cuénteme, vuelve pronto a la televisión. Vuelve a la televisión, yo ya al final. Sí, me estoy preparando. Sí. Yo le voy a esta preparación. En marzo empezamos. De dos a cuatro de la tarde. De dos a cuatro de la tarde. Qué barra. Se le extraña, le digo. Se le extraña. De decir tanto gorda, gorda, gorda. La señora no se le toca. No, y yo sé cuánto tiene, ¿no? No, quería ver si tenía... Tú no tenés nada. Si tenía silicona. Usted no tiene silicona. No, toca, toca. En serio, que no. No, por eso estoy tocando. O se puso una silicona muy blandita. No, no tiene nada. A ver. No tiene. A ver. Qué cortino. Qué lindo. No. Me dio huevos fritos, pero bien. No. ¿Cómo huevos fritos? Hay huevos fritos muy caídos y hay huevos fritos en el lugar, que es distinto. No, ese sí. No, está bien. Está bien. Joaquina, cuénteme, ¿cómo empezó el año? ¿Mucho...? ¿Empezó el año con mucho amor, mucho cariño, no? No, de familia. No, de familia. Todavía no conseguí un señor, pero un muchacho. Qué picardito. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Usted tiene una imagen muy familiar. Claro. Y eso, se espantan los hombres. Por eso venía acá a buscar a Clinton, me dijeron que... ¿Ah, qué? Un miércoles. Me parece que se confundió del país. No, de viernes. Pero no había acá pasado las fiestas. ¿Qué? ¿Cómo que es que venía acá? No, no. ¿Por qué no vino acá? Porque decían que venía acá. Clinton, a ver, se le armó que lo molló y armó la guerra del golpe. No, no tenía nada que hacer. Qué rico. Qué persona de buenos sentimientos. Qué barba. Le agarra, le tiró 400 misiles. Una fortuna, los misiles cuestan un huevo. Pero necesito... Millón de dólares cada uno, ¿vale? Y si gastase eso en el... ¿En qué? ¿En el hambre del mundo? Sí, sí. Está loca, Georgina. Ningún presidente del mundo va a gastar en el hambre de la gente. No les importa un carajo. No es que yo no tenga esperanza, pero algún día por ahí se va a dar. Georgina, ¿entonces novio no tiene? No tengo. No, pero usted tendría que... Pero usted me pregunta lo mismo, no tengo. Y bueno, le pregunto porque una chica es más linda, cada vez más joven. La verdad. ¿Eh? ¿Le gusta? Qué linda. ¿Qué? Las zapatillas. Las medias son medio, media de vieja. Sí, mira, las medias. Bueno, las medias. La media da medio, media de vieja. Pero no te den cámara, no se nota eso. Sí, le da una pierna marrón. A la fuera no le gusta esa locura. Porque estoy quemada, mi amor. Ah, no, ese color, el color que usted tiene abajo. ¿De dónde nos trae ese color? ¿De acá, Terraza Beach? ¿De Córdoba? Ah, Córdoba. ¿Usted toma sol en bikini? Sí, uno viejo. Podría ser en bola. Tomaba sol en Córdoba. Entonces le pongo todo. Bikini, viejo, inmunda estoy. Ahí que parezca. Y planta árboles. Y planto. Y planta árboles. Y planto. Y planto. Entonces después se paran en la puerta. Mira, ya alguien en el final. Entonces... Está así escondida atrás. Claro. Va, va, va. Y le digo a Tomás. Anda a buscar un barrio. ¿Qué? ¿Qué? Un barrio. ¿Qué es un barrio? Mami, no, vení. ¡No a buscar algo, carajo! Para taparme, porque está la gente ahí. Todavía no me crecieron los árboles tanto. ¿La gente le viene a sacar fotos? Sí. ¿Cómo a Susana? ¿Cómo a Susana? Pero no, otro look. ¿No tuve... El tiempo de luz que está mejor que Susana? ¿En qué aspecto? Toda, toda, toda divina. Está más fresca. Por el verano, ¿no? ¿La viste que Susana está toda llena de ropa? Sí, sí, se tapa a Susana. Esa es flaquita, divina. Claro. Está flaca. Usted también. Usted también. Es lo mismo. Es que lo va tapando. ¿Nunca le pusieron los fierros de la boca? ¿Nunca se los pusieron de chiquito por meterle los dientes para adentro? ¿No se los da? No, porque por ahí sus dientes pudieron con los fierros. No, no. Yo estoy capricornio y caballo, entonces la cosa... No, me pusieron ortodoncia, pero después me embolé con los aparatos. Están bajitos porque si no mis hijos se van a sacar. El paladar lo tiré a la mierda y nunca más. Y sus chicos heredaron ese defecto suyo. Sí. Pero qué bien. Por eso le rompo el alma, le rompo el alma. Fortuna, ortodoncia. ¿Qué, ortodoncia? Ya está. ¿Por qué no pasé? Con 53 años de ortodoncia, que tienen que ser... Bueno, entre, George. Bueno, a mí, que no me sentaron dos pagados. No, no, no. Feliz año nuevo, la verdad. Ay, Dios. Bueno, feliz Navidad. ¿Qué espera del año 99? Trabajo para todos los argentinos. Ay, Dios. Es una utopía. ¿Y alguna cosa más real? No, yo digo, trabajo. No, yo voy a pensar fuerte eso. Sí. Paz, por ejemplo, que se dejen de joder con las bombas. ¿Y algo más real? Más real. Una cosa real. Que me vaya bien en el programa. Piénselo. Ah, le va a ir bien. Esto va a tener suerte y le va a ir bien. ¿A usted? ¿Sabe por qué? Porque me lo produce Antonio Gazalla. Ay, qué suerte. Qué orto. Que no le haga decir malas palabras. No, nada. Que no diga malas palabras. Nada. Nada de encontrarse. Aprovechá vos, le salió el nuevo. ¡Le salió el nuevo para todos! ¡Tenga cuidado ahí adentro! ¿Y ustedes qué buscan? Se van para atrás. ¡Para atrás! Para atrás. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás!